... Comunicamos, como siempre, con Jesús Jiménez desde el Congreso de la República. Muy buenos días, Jesús. Adelante. Muy buenos días, Paola. Aquí nuevamente nos encontramos ante el Frente Independiente Moralizador, aquí en la Sala MOME. El grupo de parlamentarios del fin está fijando posición una vez más referente al caso Mantilla. Mantilla sigue resonando en los oídos de los congresistas aquí en el Palacio Legislativo. Escuchemos qué es lo que está ocurriendo. ... vinculado con la corrupción, al cual se vio además en un bladivideo recibiendo dinero de Vladimir Montesinos. El caso Mantilla, desde nuestro punto de vista, tiene que reinvestigarse como un todo. No se puede ver un pedazo de Mantilla. Mantilla es un todo, es una continuidad que data de mucho tiempo antes. Podría manejarse como hipótesis la posibilidad de que el comando paramilitar, mal llamado Rodrigo Franco, hubiera devenido luego en el grupo paramilitar Colina. pudiera barajarse la hipótesis de que las vinculaciones entre autoridades del interior de gobierno y el narcotráfico debino luego en las vinculaciones de Vladimir Montesinos con el narcotráfico. Entonces es un todo el que se tiene que investigar. Surgió luego otra propuesta, que la presentó el congresista Javier Descanseco, para que este tema pasara a ser investigado por la comisión que preside el congresista Herrera, que va a concluir con las investigaciones de las cinco comisiones que investigaron la corrupción fujimontesinista. Obviamente por ahí apareció una propuesta muy graciosa, que señalaba que se debía facultar a esta comisión Herrera para que investigue las cuentas de Mantilla a partir del año del 90, 91. Esto digo que es muy gracioso, porque para eso la comisión no le tiene que pedir permiso a nadie, ni nadie tiene que autorizarlo. Esto está dentro de las facultades de esta comisión Herrera. Pues la comisión Herrera investiga, por las facultades que le ha dado el Pleno Congreso, la mafia fujimontesinista desde el 90 para arriba. Y qué duda cabe que Mantilla estuvo vinculado con Vladimir Montesinos, ahí está el video, y las cuentas que mandó a los Estados Unidos son a partir del año 90. Así que para esto la comisión evidentemente no necesita pedirle permiso a nadie, y nadie tiene que hacer el favor para que la comisión investigue lo de que de por sí está facultada a investigar. Pero ha surgido otra propuesta que ha sido aprobada unánimemente en la comisión Herrera, con la firma del congresista Heriberto Benítez, la firma de Perú Posible, de Unidad Nacional, la firma del congresista Díaz Canseco, y la firma también del congresista Velázquez Cresquen del Partido Aprista. Una moción que va a ser sometida también a discusión en el Pleno, mediante la cual se podría investigar el caso de Mantilla de manera excepcional, dándole facultades a esta comisión para que lo investigue desde periodos anteriores al año 1990. Es decir, puede ser desde el 85 o puede ser desde el día en que nació Agustín Mantilla. Por otro lado, se plantea que se investigue sus vinculaciones con grupos paramilitares y que se investigue sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Consideramos que esto recoge la moción presentada por el Frente Independiente y Moralizador. Lo mejor sería una comisión especial para el caso de Mantilla por la complejidad del caso. Sin embargo, tenemos que saludar este paso que se ha dado. Es un paso en la Comisión Herrera porque finalmente es un paso contra la impunidad, es un paso contra la corrupción y es un triunfo de quienes hemos venido desde un primer momento reclamando que se investigue al señor Agustín Mantilla Campos. Así que nosotros consideramos saludable esta decisión que se ha tomado en el seno de la Comisión Herrera. Cualquiera de las dos alternativas puede ser aprobada por el Congreso de la República. Nosotros estamos abiertos, por supuesto, a buscar una fórmula consensuada. Insistimos en que lo mejor sería una comisión investigadora, pero finalmente será el Pleno el que decida. Lo importante, si se aprueba la fórmula Herrera o la fórmula planteada originalmente por el FIM, que es recogida por la Comisión Herrera en esta nueva moción que va a someterse al debate del Parlamento, es que no todo quede en retórica, no todo quede en un voto aprobatorio, sino que todos los grupos políticos, todos, sin excepción, se comprometan a investigar a fondo el tema Agustín Mantilla, pues es un tema de corrupción y la corrupción no tiene camisetas políticos partidarias, la corrupción no tiene banderas partidarias, la corrupción es un enemigo común a todos los partidos democráticos del Perú. Entonces, dicho esto, yo quisiera dejar en el uso de la palabra a dos congresistas que van a tener una participación en lo que consideramos debería ser una toma de posición de cada partido en el seno del Pleno del Congreso de la República, que son el congresista Pacheco, que fue el autor de la moción que finalmente es prácticamente recogida por la Comisión Herrera, y nuestro congresista Heriberto Benítez, quien integra la Comisión Herrera. Quisiéramos dejar en el uso de la palabra al congresista y vicepresidente del Congreso, por fin, Gustavo Pacheco. Muchas gracias, el portavoz de nuestro partido, nuestra bancada, preciados colegas, señores periodistas, hemos llegado al día D, más definitivo sería llamarlo día M, o lo de mantilla. Este es el día M, y también es el día M por el día moralizador. Hemos logrado en cinco meses de batalla y lucha continuada, captar la atención del país, gracias a la prensa independiente, a la prensa libre, que ha podido transmitir lo que nosotros hemos estado invocando, y no olvidamos el esfuerzo de Luis Iberico, en solitario, desde nuestra bancada, en la primera legislatura, luchando para que se pueda investigar al comando Rodrigo Franco. Me ha llamado Rodrigo Franco, en virtud de que ya hablaremos más tarde acerca de ese caso, en el pleno del Congreso, ya tendremos noticias que darles, porque la viuda del señor Rodrigo Franco está entre nosotros, y ha venido para pedir y clamar justicia en este caso, y en los próximos minutos será presentada con nosotros en algún momento, porque ella sabe que aquí hay una bancada amiga, aquí hay una bancada moralizadora, y que no vamos a poder nosotros estar al margen de la verdad histórica, que significa mirarnos a los ojos, mirarnos en todo momento en esta circunstancia definitiva, que es buscar la verdad y buscar la moral. Yo no soy un hombre obsesivo, ni tengo fijaciones mentales, no voy a estar en ningún momento preocupado por intentar acorralar a un partido político determinado. Hemos dicho siempre que respetamos al partido histórico de Aya de la Torre, que respetamos al partido política peruano, que lo que aquí estamos hablando es en concreto de la cáfila de delincuentes que han acompañado al señor Agustín Mantilla, en toda esa suerte, primero, de financiación del narcotráfico, segundo, de financiación de los traficantes de armas, tercero, de la dirección de un comando de ejecución extrajudicial del mal llamado comando Rodrigo Franco. Hay 66 firmas que acompañan la moción, no pueden retirar sus firmas, y hoy, en este día M, vamos a estar nosotros dispuestos en bloque, junto con esos patriotas que han firmado pidiendo y solicitando a riesgo, muchas veces, de su seguridad personal, que en el caso del FIM está a toda prueba, y que han sido chantajeados y extorsionados, uno por uno, para que puedan retirar sus firmas, de los lugares donde no se puede ya retirar, porque un principio constitucional es el erga omnes, que es el que genera efectos para todos. En los próximos minutos, en las próximas horas, el presidente del Congreso va a someter al debate de la moción que he presentado en compañía de mi bancada, y de otras bancadas que han firmado, incluido algunos apristas. Y sin embargo, hay otra propuesta, que es el de la Comisión Herrera, que recoge el espíritu junto con nuestro compatriota Heriberto Benítez, y vamos a entrar al debate para que ahí se vea quiénes estamos al lado de la fiscalización y la moralización, y quiénes están al lado de la capitulación frente a la mafia. En este día M, me he permitido publicar el cuarto número de la barreta, que es un esfuerzo parlamentario, donde aquí están las pruebas, además de las que ya se han venido mostrando contra el señor Mantilla. Y voy a pedir tiempo al Pleno y al presidente del Congreso para exhibir los videos y mostrar las pruebas, para que sepa el Perú y para que sepan los parlamentarios de todas las bancadas por qué sí se tiene que investigar a la señora Agustín Mantilla. Que se investigue antes del 90 y que eso esté firmado por todas las bancadas en la Comisión Herrera es un triunfo del Frente Independiente Moralizador, porque solamente se hablaba de la década del 90. Tal como están escuchando, amigos televidentes, la insistencia del Frente Independiente Moralizador por ir más allá de los 90, desde el año 85 hasta el año 2000, investigar al exministro del Partido Aprista, Agustín Mantilla, de la conferencia del Frente Independiente Moralizador de la Sala Mómede, donde nos despedimos hasta cualquier momento. Adelante, Paula. Muchísimas gracias, Jesús, por esta información. El tema que generó las mayores fricciones en los últimos días en el Congreso finalmente fue zanjado. La Comisión Investigadora de los Actos de Corrupción del decenio fujimorista investigará la presunta vinculación del exministro Aprista, Agustín Mantilla, con grupos paramilitares, con el narcotráfico y sus cuentas descubiertas en el extranjero. La Comisión Investigadora de los Actos de Corrupción del decenio fujimorista investigará la presunta vinculación del exministro de la copa. La Comisión Investigadora de los Actos de Corrupción del decenio fujimorista investigará